Inmovilizador de hombro El inmovilizador de hombro es ideal para ser usado después de cirugía o luxación, lesión o después de remover el yeso. Está diseñado para ser utilizado en hombro derecho o izquierdo y ofrece gran comodidad gracias a sus materiales suaves. Para usar, coloque el antebrazo dentro del cabestrillo, tome las correas y páselas por arriba de los hombros de manera cruzada en la zona de la espalda. Después, coloque los velcros de las correas sobre el cabestrillo. Coloque y ajuste la correa del pecho alrededor del cuerpo e inmovilice el hombro lesionado, asegurando por debajo del brazo que no se inmovilizará. Medway, The Medical Way